Empieza la Vuelta Ciclista a España donde acabó, o de la forma en que acabó, para ser más exactos, que geográficamente es bien distante, Madrid-Irún. Pero el año pasado Primoz Roglic despedió la Vuelta Vestida de Rojo como ganador absoluto, y ha comenzado la presente edición con este triunfo logrado hoy en Irún en la subida a un emblemático escenario y santuario habitual del ciclismo, como es la subida de Arrate. Ha ganado sin, poniendo su punta de velocidad, es muy rápido y siempre tiene un rush final portentoso, a un grupo de corredores de entre los que parece que va a salir el aspirantazgo fundamental a la victoria absoluta de la carrera. Sin embargo, la etapa para ser la primera, así un poco a bote pronto, por aquello de la suspensión de las tres jornadas en Holanda, ha dejado la cara y la cruz. Suele pasar. En una temporada como esta es incluso más normal que ocurra. Pero ha habido una serie de corredores que han perdido un tiempo exagerado y anormal. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a Chris Froome, o a Thibaut Pinot, o al ruso Alexander Blasov, en el que hay puestas muchas confianzas, pero siempre con la prudencia de que no son demasiado consistentes los muchos y buenos corredores rusos que han existido siempre. Ojalá que Blasov no continúe con esa tónica de flores de un día y que en efecto responda a la expectativa. Pero hoy se ha dejado cuatro minutos y no es muy normal. Claro que tampoco es normal que se los deje diez minutos Thibaut Pinot. No, no. No se puede entender fácilmente, salvo que haya venido a pasearse a la Vuelta Celista a España y a intentar buscar una victoria de etapa. No, es que ya había descartado a la general. Se puede descartar a la general y no llegar a diez minutos el primer día. Pero bueno, es la parte negativa de los hombres que ya las primeras de cambio han dicho que no se debe contar con ellos. O David Godu, el francés compañero de equipo de Pinot, que viene más en líder del equipo, esa es la verdad, pero que también se ha dejado dos minutos en el desenlace de la etapa. Lo más grave, sin duda, ha sido lo de Chris Froome. Se puede entender, pero hay muchas incógnitas o muchos interrogantes que no se van a despejar fácilmente en el tiempo. El primero es si Froome tiene todavía algún problema físico que le impide rendir alto nivel. O por el contrario, después de 35 años de una temporada en el dique seco y de otra temporada tan atípica como esta, ya no va a volver a ser el corredor que fue. Yo estaría más cerca de apuntarme a esta teoría, porque me parece la más lógica y no me parece nada anormal, que de repente ya no sea el corredor que era. Tiene 35 años y lleva dos años en el dique seco. Es muy difícil recuperar ese tono tan enorme que tuvo en su momento. Ahora bien, desde ese punto de vista se pregunta uno, ¿y cómo es posible que un equipo como la Academia de Israel le haya firmado tres años de contrato a un corredor que está dando las últimas pedaladas, que en teoría casi tendría que decir adiós a esta trayectoria, imponente trayectoria deportiva? Pues a eso habría que aferrarse, porque doctores tiene la Iglesia y se supone que quien ha decidido fichar a Froome por tres años, a su edad y con los precedentes que trae, algún dato significativo tendrá de que todavía puede rendir a un nivel. Sí, en cierto modo, cuando un equipo como Israel apuesta por un corredor de esta naturaleza, muchas veces en el propio fichaje está la inversión y la rentabilidad directa. Pero eso es la teoría. La práctica te dice que cuando un corredor está tres años arrastrándose en un equipo, hasta la imagen es mala para la firma publicitaria. Bueno, prefiero dejar un interrogante abierto, una esperanza, que no tengo demasiada, de que Froome pueda, si no volver por sus fueros, sí a ser un corredor importante. Ahora bien, os voy a decir una cosa. Mejor para la carrera que no haya dudas entre Froome y Carapaz, porque Froome ya no puede dar lo que dio, y Carapaz es un corredor en progresión constante. Hoy fue segundo, estuvo ahí con toda la solvencia, y sobre todo puso a su equipo para ganar la etapa. El trabajo de los Amador, de Iván Sosa, etc., esperaba ser rematado por un hombre con un buen rus final, como es el ecuatoriano. No pudo ser, porque apareció Roglic, que venía un poco como haciéndose el muerto, y soltó el final al que nos tiene acostumbrados y que ha mostrado en muchas ocasiones. Digo lo de haciéndose el muerto porque en la parte final, cuando Seth Cuse, el americano, tiraba, miraba hacia atrás, veía a Roglic casi haciendo la goma, el último del grupo de 7-8 que llegaban adelante, y ahí cuando menos esperaba, ahí arrancó Roglic con todo el poderío para ganar la etapa, conseguir la bonificación, puntuar un segundo, y sobre todo dar un golpe encima de la mesa, que le confirma y le ratifica como principal favorito la victoria final. ¿Va a llegar Roglic hasta el final de la vuelta? Lo mismo podríamos decir de sus adversarios. A mí la sensación que me deja la primera etapa es algo que ya sentía, que sentimos muchos, ¿no? Que después de haber descartado a unos actores importantes, pero hay que reconocer que secundarios, no se esperaban cosas importantes de Froome y de Pinot en la vuelta, hay tres grandes cabezas de Gardel. Así lo digo porque así lo pienso ahora, ¿no? Uno es Roglic, el otro es Carapaz, y el otro es Enric Mas. Enric Mas, que ya ha sido segundo en la vuelta a España, se le vio francamente bien, ya conoce lo que es ganar en Arrati, y yo pensé que incluso estaba en condiciones de ganar la etapa, pero cometió un error de precipitación, y es que estando Jumbo controlando la carrera, siendo Roglic el principal favorito para ese tipo de llegadas, o incluso el propio Dan Martin o Carapaz, que estaba trabajando, él fue el que saltó por Hugh Carthy cuando el británico arrancó allí muy cerquita de meta. Claro, lo pagó lo suficiente como para no poder pelear por el triunfo absoluto, pero no pasa de ser tampoco una anécdota. Creo que más tiene piernas, madurez, equipo, solvencia, conocimiento de carrera, como para estar en la pelea entre los favoritos. Y quiero y confío en ver muy fuerte a Richie Carapaz, porque es un corredor que cada carrera que disputa lo veo mejor, con mayor entidad, con mayor conocimiento del juego, y sobre todo con mayor fortaleza. Y no estoy todavía por asegurar que Roglic esté a ese nivel, aunque ahora haya empezado de rojo. Sí, posiblemente sea el más contrastado de los tres, y el que puede presentar el aval de haber ganado una vuelta a España, y de haber tenido prácticamente ganado el Tour. Y sobre todo, eso sí jugaría siempre a su favor, va a presentar el aval de tener un equipazo, el mismo que tenía en el Tour de Francia, y que ha vuelto a rendir hoy a alto nivel, con Kus, con Bennett, que aguantó ahí hasta el final, con el propio Jessing, y con Dumoulin más tarde. Pero bueno, más atrás, pero en la misma línea. Dumoulin entró en un grupo a 51 segundos, con Valverde y compañía. No es muy buena señal para la mariposa de Maastricht, como le llaman a Tom Dumoulin, pero en cierto modo será positivo para el equipo del Jumbo que Dumoulin vuelva a estar al servicio de Roglic. La sensación que hay ahora mismo, o la que yo tengo, pues que corremos el riesgo de que vuelvan a controlar la carrera. Y la carrera es bonita, la carrera tiene un recorrido muy atractivo. Bueno, mañana tenemos la subida al Alar, en Tierras Navarras, y al día siguiente tenemos la llegada a la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria. Es decir, los tres primeros días ya tenemos montaña, y va a quedar la vuelta bastante aclaradita, en lo que a favoritos se refiere. Luego puede haber una revolución, pero es poco probable, y menos en el mes de octubre, y ya en el mes de noviembre, y con la meteorología que nos espera. Quiero decir que de estas tres etapas van a salir emplazados no más de tres grandes favoritos para la victoria final, intuyo, y el temor de que Jumbo imponga otra vez su ley marcial. Eso sería nefasto para la carrera, porque condicionaría muchísimo el movimiento de los aspirantes, que volverían a correr pensando en esperar el momento oportuno, la contrarreloj de ascenso, cronoescalada al mirador de Ézaro, ya más adelante, y no lo sé. Pero también la preocupación por ver si el domingo, la etapa reina, la que terminó en el Tour Malete en Francia, se puede desarrollar en toda su extensión o no, porque ahí también podría haber un cambio de cromos. Pero, insisto, con el temor de que Jumbo vuelva a controlar, como hacía en el Tour, someta a todos a su particular tiranía, y aquí no se mueva nadie, nada más que cuando queden dos kilómetros para el desenlace de la etapa. No obstante, a pesar de todos esos augurios que podrían considerarse negativamente, no lo hago tal, son situaciones de carrera, repito que el ascenso a RATE, además de otros aspirantes, ha puesto de manifiesto que tenemos a gente, a tres o cuatro aspirantes, a competir por el Maillot Rojo, porque no me quiero olvidar de Esteban Chávez. Chávez ha estado fantástico, se le ha visto subir, ha entrado en el grupeto de cabeza, y creo que va a asumir esta carrera desde el convencimiento de que tiene que dar definitivamente el golpe en la mesa que llevamos tiempo esperando y que los problemas físicos, etc., le han condicionado bastante. Pero no descarto a Chávez en protagonista. Otra cosa es que le vea ganando, me cuesta un poquito más. Y la pena, la otra gran pena, ha sido lo de Dani Martínez, porque era un corredor que tenía que venir aquí a la vuelta a sacar ya su reválida, después del magnífico triunfo en Dauphine Liberé, y esa caída le ha hecho, de momento, perder unos minutos preciosos, hasta cuatro minutos, y luego ya veremos, ya veremos en qué condiciones puede continuar las dos jornadas venideras. En definitiva, que la vuelta ha comenzado con una primera etapa apasionante, y que sí es verdad que Roglic está dominando ya desde las primeras, y que es el primer favorito, se lo ha ganado. Ahí tenemos la perspectiva de dos ciclistas como Richard Calapaz, Enric Mas, vamos a ver Esteban Chávez, en fin, corredores que todavía nos pueden dar situaciones cambiantes y espectaculares en un recorrido de por sí, lo suficientemente atractivo como para que veamos batallas con bastante frecuencia. Mañana, sin ir más lejos, tenemos otro final en San Miguel de Aralar, a 11 kilómetros de línea de meta, volveremos a confirmar si los que ya empezaron bien hoy son los más fuertes y por lo tanto los grandes candidatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!